La ley de seguridad al interior podría generar una dictadura donde la historia ha dado cuenta de que la militarización de un país no es viable y sí un retroceso. Para el sociólogo Julián Ramírez Florescano la ley no está siendo valorada en su justa dimensión porque se estaría tratando de ejercer una acción militar contra toda inconformidad bajo un aparente combate a la delincuencia que si bien es cierto está descontrolada en algunas partes del país, lo cierto es que darle discrecionalidad al ejército y al presidente de la república deja vulnerables a los ciudadanos en cuestiones de derechos humanos y libertad de expresión. Es muy delicado lo que está pasando y no se revisó como debe hacer ni tampoco se discutió con la gente que se tenía que discutir, no nomás es el Congreso. Hay mucho miedo porque ya ni varios países que pasaron por dictaduras hacen ver que ese fue el preámbulo de lo que fue darle toda la fuerza y participación a las fuerzas castrenses. En el artículo 11 por ejemplo se establece que el presidente de la república podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, una intervención del ejército y la marina en zonas de conflicto. En otra parte señala que en aquellos casos de que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la república bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas de las fuerzas armadas. Que esta ley que se está planteando se pueda reestructurar más, no digamos que no es necesario y que no ha brindado hasta la vida a varios castrenses ahí, pero que no es esa la posición que se pudiera rectificar. Con imágenes de Javier Celis, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.